Hola, en la charla sobre información y computación cuántica que publiqué hace unos días, comentaba que los ordenadores cuánticos, aparte de la aplicación evidente, que es como en cualquier ordenador convencional de implementar algoritmos matemáticos, admiten una aplicación muy prometedora y que a corto y medio plazo probablemente tenga más utilidad práctica que lo que es estrictamente computación matemática y se trata de la simulación de sistemas cuánticos. En el fondo se trata de utilizar el ordenador para simular el comportamiento de otros sistemas complejos cuyo estudio matemático estándar, la solución de las ecuaciones cuánticas y tal, es muy complejo y sin embargo, vía simulación se pueden obtener propiedades de una manera más sencilla. Vamos a ver un poquito, unas pinceladas de por dónde va la cosa, en concreto en la aplicación a sistemas polielectrónicos, átomos, átomos, moléculas, que es el problema central de la química cuántica. Los que tienen información encriptada con el sistema RSA realmente pueden estar bastante tranquilos en cuanto a la posibilidad de que un ordenador cuántico se la pueda craquear. Por ejemplo, para factorizar números del orden de cientos de dígitos como se utilizan actualmente, harían falta realmente miles de qubits, ordenadores con miles de qubits y billones de operaciones cuánticas, de puertas cuánticas, para resolver el problema de la factorización. Y eso hoy en día está lejísimo de ser una realidad. Sin embargo, con decenas de qubits y unos pocos miles de operaciones, se pueden realmente llevar a cabo operaciones de simulación de sistemas que serían intractables con los ordenadores actuales. Salen memorias descomunales del ordenador abogadro, etc. Y esto es, como hemos comentado ya, particularmente útil cuando se necesita obtener poca información del sistema, que es un caso muy habitual. Muchas veces necesitamos la energía de una molécula o la constante de velocidad de una reacción y no, en principio, si podemos prescindir de calcular en detalle su función de onda, pues esto podría ahorrar mucho trabajo. Para hacernos una idea, las funciones de onda, bueno, pequeño paréntesis, a partir de aquí va a ser una charla un poco técnica. O sea, está orientada a gente que conozca el campo de la química cuántica, de la física molecular, y entonces voy a utilizar términos más o menos específicos del área sin explicarlos. O sea que el que quiera no le interese estos tecnicismos, pues puede desconectar. Bueno, pues hecho este paréntesis, los que conocen el campo de la química cuántica, pues ya saben que una función de onda rigurosa se puede expresar como una combinación lineal de determinantes de Slater. Estos, a su vez, se construyen con unos orbitales moleculares que son combinaciones lineales de unos orbitales atómicos. Pues bien, si partimos de m orbitales atómicos y tenemos n electrones, el número de determinantes de Slater que se pueden formar crece exponencialmente con el tamaño del sistema, con el número de electrones. Y esto, pues enseguida es una cifra que se dispara. Y evidentemente, pues hay muchas moléculas de interés bioquímico que tienen números de electrones muy elevados. Bueno, pues aquí está la gracia de los algoritmos que simulan sistemas moleculares mediante ordenadores cuánticos, de una forma mucho más eficiente. Y la clave de la idea está en que el operador de evolución temporal de un sistema cuántico, que es el operador que, conocida la función de onda, que determina el estado del sistema en un instante cero, por ejemplo, nos permite saber cómo será la función en un instante posterior. Ya dijimos que en el fondo esto es la evolución del sistema y que esto lo determina la ecuación de Frödinger, que es el equivalente a la segunda ley de Newton en mecánica clásica. Pues bien, a partir de la ecuación de Frödinger se puede determinar el operador de evolución temporal, que es el que nos indica cómo cambia la función, suponiendo que la conocemos en un instante inicial. Pues este operador se puede aproximar como una colección mediante una aplicación una tras de otra de una serie de puertas cuánticas. Estas U serían las operaciones básicas que realiza un ordenador cuántico. Cuántas más tomamos, pues más precisión se puede conseguir en la aproximación de U. Y esta es un poco la idea de por qué un ordenador cuántico permite simular sistemas muy diversos. Bueno, para que esto sea factible, pues el hamiltoniano del sistema que aparece en la ecuación de Frödinger tiene que tener unos requisitos, pero por ejemplo, pues en los sistemas polielectrónicos se cumplen esos requisitos. Fijaros que desaparece en cierto modo la distinción teoría-experimento, porque en el fondo el ordenador cuántico lo que es es un sistema cuántico que simula el comportamiento de otro sistema que queremos estudiar. Y por tanto, pues la computación cuántica pues tiene mucho de trabajo experimental. Las dificultades, de hecho, son básicamente tecnológicas. Pero esto puede tener una consecuencia interesante que es que cabe esperar que sea más fácil extraer intuición física de un cálculo cuántico realizado mediante un método de simulación que a partir de una función de onda muy rigurosa, que normalmente es muy compleja matemáticamente, y extraer pues esta intuición física puede ser más difícil. Bueno, pues vamos a comentar unas pinceladas de algunas de las maneras que hay de llevar esto a la práctica. Hay muchas y he escogido un par de casos que me han parecido sencillos para que tengáis una idea de por dónde van los tiros. Por ejemplo, ¿cómo podemos representar en un ordenador cuántico la función de onda de un sistema de electrones? Vamos a suponer que, como hemos dicho antes, pues partimos de una base de terminantes deflator con orbitales construidos a partir de m orbitales, para ser estrictos, m espinorbitales atómicos. Es lo que se llama el espacio monoelectrónico, el conjunto de espinorbitales de partida que escogemos para realizar el cálculo. Pues bien, el determinante Hartree-Fock hay una forma muy sencilla de representarlo mediante qubits. El determinante Hartree-Fock se suele escribir como una constante de normalización por un determinante en el que aparecen n espinorbitales. Y si hemos partido de m espinorbitales atómicos, podemos tener en total m espinorbitales moleculares. En el determinante Hartree-Fock se ocupan los de energías más bajas. Y entonces se puede representar ese determinante como una colección de números de ocupación que serían los n primeros serían 1 y los demás 0. Esto indica que estos n espinorbitales moleculares están ocupados y los demás son virtuales, no se utilizan en este determinante. Y cualquier otro determinante se puede expresar de forma similar utilizando estos números de ocupación, que es lo que muchos conoceréis ya, es lo que se llama el formalismo de segunda cuantización. O sea que cualquier combinación de unos o ceros tal que la suma de todos esos números de el número de electrones representaría un determinante de Slater en el que se ocupan no los de energías más bajas como Hartree-Fock sino cualquiera de los restantes. O sea que con formalismo de segunda cuantización tenemos una notación muy sencilla para trasladar a qubits el estado, bueno, cualquiera de estos determinantes de Slater que son la base para escribir cualquier función de onda. Cualquier función de onda sería una superposición, una combinación lineal de estos determinantes. Bien, vamos a describir con un poquito de detalle uno de los primeros métodos que se ha utilizado y se sigue utilizando, que es el algoritmo de estimación de fase. La idea es la siguiente. Supongamos que psi es un estado estacionario, u es el operador de evolución temporal y los estacionarios son propios del hamiltoniano y también son propios de u, que es una función relativamente simple en una exponencial del hamiltoniano. Siempre que el hamiltoniano no dependa del tiempo como ocurre en cualquier sistema aislado. Pues bien, el valor propio tiene la misma forma de exponencial solo que en vez del operador aparece aquí pues la energía, que es el valor propio del hamiltoniano. Y esto en realidad es la es la misma función de onda, el mismo estado de partida inicial multiplicado por un número, esto es un número complejo de módulo 1, se le llama también a veces una fase y por tanto pues esto es, se puede reescribir de esta forma un número que multiplica 2pi, que indica pues un número de radianes, porque esto se puede considerar un ángulo, si determinamos el valor de esta phi, evidentemente podremos determinar la energía del sistema. Pues vamos a ver cómo se puede hacer utilizando este algoritmo. Vamos a utilizar dos, o sea, un bit de control, un qubit de control y luego pues una serie de bits que nos permitan expresar el estado del sistema. Aplicamos una operación de Hadamard al primero, al de control. Ya sabemos que lo transforma en cero más uno. Y ahora aplicamos al segundo la operación, bueno, en realidad los dos, la operación u controlada, que es una operación que si el primer bit vale cero no hace nada, deja el estado como está. Por eso el cero por phi se transforma en el cero por psi, mejor dicho. Y si el bit de control vale uno, lo que hace es multiplicar al producto uno psi por esta fase, por este número complejo de módulo uno. Que lo hemos puesto aquí, pero en fin, es un producto, podríamos multiplicarlo a la psi o al uno, es indiferente. Y ahora aplicamos de nuevo una puerta de Hadamard al bit de control. El cero se transforma en cero más uno y el uno se transforma en cero menos uno. Finalmente, saco factor común al estado cero que multiplica a uno más la exponencial, esto de aquí, y al estado uno que va multiplicado por uno menos la exponencial, que es este paréntesis de aquí. Pues bien, en este estado, lo que vamos a hacer en este estado después de estas operaciones, lo que vamos a hacer es medir que contiene el bit de control, el cubic de control. Ver si contiene un cero o un uno. Y como ya sabemos, como es una combinación lineal, es un estado de superposición, la probabilidad de obtener el cero viene dada por el coeficiente que multiplica al cero al cuadrado, básicamente, como es un número complejo, en realidad es el módulo del coeficiente al cuadrado. Y lo mismo, a partir de este coeficiente, obtendríamos la probabilidad de obtener el uno. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que si medimos esa x, el contenido del bit de control, nos salga un cero. Cojo este coeficiente, su módulo al cuadrado, que es lo mismo que el producto del coeficiente por su conjugado, cambiando y por menos y, aquí arriba, y si efectuamos el producto, uno por uno, uno, esto por su conjugado también da uno, con lo cual queda dos, y los términos cruzados dan, pues, un número más conjugado, es el doble del coseno del ángulo que hay aquí arriba, dos pifi. Y, simplificando aquí con este, uno más coseno de un ángulo, es el coseno cuadrado del ángulo mitad, la mitad de este de aquí, o sea que hemos obtenido este resultado final. Donde podemos suponer que la fi está restringida, está limitada entre cero y un medio, porque la función coseno cuadrado, a partir de un medio de pi, se va repitiendo, y entonces, pues, habría que tomar un tiempo de evolución tal que la fi esté en este intervalo para evitar estas ambigüedades en el, en la obtención del parámetro fi a partir del coseno cuadrado. Dado un valor del coseno cuadrado, nos quedaremos con el valor que está en esta primera parte de la curva. ¿Qué ocurre? Pues que esto es una probabilidad, y por tanto, tendríamos que repetir varias veces todo este proceso para obtener la probabilidad con cierta fiabilidad. De hecho, se puede mostrar que para obtener d dígitos binarios precisos, habría que repetirlo 2 elevado a 2 de veces. Con lo cual, pues claro, si queremos una precisión elevada, pues el tiempo de cálculo también se va a disparar. Pero existe una variante de este algoritmo de estimación de fase que permite ir obteniendo los distintos dígitos de fi con una sola medida para cada uno. Es una idea muy ingeniosa. Primero, vamos a fijarnos en el detalle de que si a fi le sumamos 1, o de hecho cualquier número entero, esto aumenta en 2pi, o en un número, en un múltiplo de 2pi, y cuando un número complejo le, a su fase le aumentamos 2pi al ángulo, pues no cambia. O sea que podríamos restringir fi a valores inferiores a 1. Y entonces, en notación decimal, pues sería 0, una serie de dígitos, y en notación binaria, pues lo mismo. 0, una serie de dígitos, solo que si son binarios, cada uno de ellos será 0 o 1, y no 0 a 9 como en notación decimal. Siempre que almacenamos un dato real en un ordenador, tenemos que limitar el número de cifras que podemos guardar, y vamos a suponer que lo vamos a guardar con d dígitos binarios. Vamos a suponer que es la precisión que nos interesa obtener en esta fi. La idea es hacer el algoritmo de estimación de fase aplicando, en vez de una sola vez, la operación esta u controlada, la aplicaremos 2 elevado a d menos 1 veces, donde d es el número de dígitos binarios. ¿Qué ocurrirá? Pues vamos a volver un momento al anterior. Fijaros, la operación u controlada al 0, al estado cuando el dígito de control, el cubit de control, era 0, no cambia el estado del sistema. Y cuando era 1, cambia en que aparece este producto, esta fase, multiplicando al estado. Si lo aplicamos dos veces, esta fase aparecerá dos veces. Elevar esto al cuadrado es lo mismo que multiplicar el exponente por 2. Y así, si al final aplicamos 2 elevado a d menos 1 veces la función u controlada, la fase será la que había, pero multiplicada por 2 elevado a d menos 1. O sea que el resultado de aplicar, igual que antes, la puerta de Hadamard talbite control, la operación cu controlada una serie de veces, y de nuevo la puerta de Hadamard, va a ser el mismo, solo que en el exponente habrá un factor 2 elevado a d menos 1, que es lo que tenemos aquí, aquí y aquí. Exactamente igual que en el caso anterior, vamos a calcular la probabilidad de que al medir el dígito, el cubit de control, obtengamos el valor 0, que será el coeficiente que multiplica el estado 0, elevado en módulo y elevado al cuadrado, y si antes nos daba coseno cuadrado de pi por fi, pues ahora nos dará coseno cuadrado de pi por 2 elevado a d menos 1 fi. Pero de la misma manera que un número en notación decimal, cada vez que lo multiplicamos por 10, lo que hacemos es correr el punto decimal una posición a la derecha, un número en notación binaria, si lo multiplicamos por 2, que es la base equivalente al 10 de la decimal, correremos el punto decimal hacia la derecha. Es decir, que esto es la fase con el punto decimal corrido desde la posición 0 de menos 1 veces, justo hasta antes de la posición d. Y este número tiene la parte entera, que es la de la izquierda del punto, que la podemos suprimir. ¿Por qué? Porque el coseno cuadrado de un ángulo no cambia si al ángulo le sumamos un número entero de veces pi. Aquí, por ejemplo, he puesto el coseno cuadrado entre 0, 1 medio, 1, hasta 2. Por ejemplo, para este valor, el coseno cuadrado vale esto. Si le sumo pi, vale esto. Es decir, que si le quitamos, como esto va multiplicado por pi, si le quitamos toda la parte entera, el coseno cuadrado no va a cambiar. Y podemos poner solo la parte decimal, que va a tener un único dígito, que es este, fi sub d. Pues bien, si fi sub d vale 0, coseno de 0, 1. Si fi sub d vale 1, coseno de 0,1, que en binario es 2 elevado a menos 1, es decir, un medio, coseno de pi medios, vale 0. Estaríamos aquí. Y, por lo tanto, según el valor que tome, los dos posibles valores de este dígito binario, la probabilidad o es 1 o es 0. Y, por tanto, con una sola medida de ese dígito de control, podremos asegurar que, si no sale el valor 0, la fase era 0, y si no, el dígito, mejor dicho, era 1. ¿De acuerdo? O sea que ya tenemos el último dígito, con una sola medida, el último dígito de la expresión binaria de la fase. ¿Cómo determinamos los demás? Pues es muy fácil ir extendiendo esta idea. Por ejemplo, para determinar el anterior, vamos a aprovechar que ya sabemos cuál es el último. Y ahora lo que vamos a hacer, lo mismo que antes, pero aplicando una vez menos el operador o la puerta esta u controlada. 2 elevado a d menos 2. Y entonces, el número que aparece multiplicando al estado 1 del cubito de control, ahora va a ser 2 elevado a d menos 2. Igual que antes, esto equivale a correr la cifra decimal hasta la posición de menos 2, que sería este punto. Y la parte entera, igual que antes, nos la podemos cargar. Con lo cual, este número ahora se puede sustituir por este de aquí. Y ahora, si efectuamos una rotación en torno al eje Z, esto es una transformación unitaria también, que se llama rotación en torno al eje Z de ángulo este de aquí. Esta rotación lo que hace es, como tiene signo negativo, restar esta cantidad a la fase. Es decir, que lo que le va a hacer es transformar en 0 este último dígito fi sub d. Y nos va a quedar una fase en la que ahora ya solo hay un dígito que en principio puede ser distinto de 0, que es el d, el fi sub d menos 1. Aplicamos la segunda puerta de Hadamard y, igual que antes, obtenemos una expresión que, si antes lo que nos daba es con certeza total el valor del dígito, ahora nos da con certeza total el valor del único dígito que hay, que es este de aquí. Si el dígito vale 0, la probabilidad es 1. Y si el dígito vale 1, la probabilidad es 0. O sea, que uno a uno podemos ir determinando los distintos dígitos de la expresión binaria de la fase. En principio, con D aplicaciones de este algoritmo podríamos obtener el valor completo. En la práctica, como las operaciones, las puertas de los ordenadores cuánticos no son exactas, suele haber que repetir varias veces el cálculo de cada dígito. Pero esto es debido a imperfecciones en las puertas. Cuanto mejores sean las puertas, pues esto supondrá menos repeticiones. Vamos a ver un ejemplo. Este es un cálculo que se hizo muy famoso, publicado en el Nature por Aspur-Ugudzi, que en el 2010, en el que se calculaba la función full CI, interacción de confusiones completa, de la molécula H2, calculada en base mínima. Y aquí tenemos los diferentes dígitos binarios que se han ido determinando con 31 repeticiones para cada dígito. Fijaros que cuando el dígito tendría que ser cero, no sale un cero clavado y cuando tiene que ser uno, no siempre da un uno clavado. Quiere decir que, bueno, que la imperfección en las puertas ha hecho que los resultados de una sola medida no sean del todo fiables, pero con 31 repeticiones queda clarísimo qué es un cero y qué es un uno y, por tanto, el resultado es perfectamente fiable. Bueno, salvo el último dígito. El último dígito ya tiene un 50% de fiabilidad de acuerdo con esto. De esta forma, se han calculado el estado fundamental y los tres primeros excitados de la molécula H2 para distintas distancias internucleares. Y se obtienen los valores correctos. En fin, este artículo, pues, tuvo mucha causa, mucho impacto. La verdad es que, si yo lo he entendido bien, tampoco es que sea un cálculo que tenga mucho mérito. Porque, primero, se tenía que calcular la función fullci con un ordenador estándar. O sea, que lo único que hacía el cálculo cuántico es calcular su energía. Pero, precisamente, la parte difícil normalmente es calcular la función, la energía. A partir de la función es una cosa relativamente sencilla. Y, además, bueno, la molécula H2, hay una cantidad de cosas que están determinadas por simetría que el cálculo, que el cálculo resulta bastante trivial. O sea, que se ha reproducido. Es interesante el resultado, pero, bueno, estamos todavía lejos de que esto tenga un interés práctico frente a los métodos de cálculo convencionales. Y, además, el método que utilizan no es fácilmente escalable a sistemas de dimensión mayor. Y, de hecho, han salido muchos otros métodos, algoritmos, para efectuar simulaciones de sistemas polielectrónicos que, probablemente, tengan más futuro. Para terminar, comentaré muy por encima uno de estos métodos alternativos. Se basa en el método Kaplet Cluster, que, como sabéis, es parte de una función de una aproximada, en general, tipo Hart-Trifog, y aplicándole un operador exponencial, donde T tiene una expresión complicada que no voy a entrar, no es la energía cinética, se obtiene una función más precisa. Este método da funciones bastante precisas, pero, para sistemas fuertemente correlacionados, resulta intratable y también para sistemas relativamente grandes. También tiene un inconveniente que es que no es variacional. No podemos utilizar el criterio de que a menor energía más preciso es el resultado. Sin embargo, existe una variante, el Kaplet Cluster Unitario, en el que el operador se sustituye por este que sí que es unitario, un operador cualquiera T, si le restamos su adjunto, da un operador antihermítico y elevado a un antihermítico es un operador unitario. Y esto conduce a una variante del método que es variacional, pero que es intratable en los ordenadores tradicionales. Sin embargo, existe un algoritmo cuántico, el Variational Quantum Vigensolver, el solucionador de vectores propios cuánticos variacional, algo así, que permite tratarlo por un sistema híbrido. Hay una parte, una optimización que se efectúa en un ordenador clásico y otra parte que se efectúa en el ordenador cuántico. Y de esta manera, basándose de nuevo en que un operador unitario se puede aproximar mediante una consecución de puertas cuánticas, operadores unitarios de estos que realizan los ordenadores cuánticos, pues se consigue una forma más tratable de resolver el problema. Bueno, hay muchos más, no voy a entrar en ello, la idea era solo dar unas pinceladas de cómo la computación cuántica puede aportar en un futuro bastante inmediato soluciones a problemas multielectrónicos o de varios fermiones en general que hoy por hoy resultan intratables. Gracias por vuestra atención.